¿Se me oye? Sí. Ah, vale. Pero bueno, estamos. ¿Se puede acabar la partida aquí? No sé, no sé. ¡Solo! ¡Solo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ale! ¡No, tío! Ya fue así. ¡Qué hombre, Blanc! ¿Qué haces, tío? Como estrategia chavales Que bueno hablar No Para ver Bueno a ver Esto es dinero Espérate ¡No! ¡Eres un cerdo! ¡Era mi ace! ¡Era mi ace! ¡Era mi precioso! ¡Era mi pecioso! ¡Era mi ace! ¡ взgloooinstos! ¡Era mi pecioso! Se le olía el puerco, eh. ¡Ja! Pero claro, eh. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿En qué se va a llegar? Otro más, medio. ¡No va a disparar! ¡No va a disparar! ¡No va a disparar! ¡Ve! ¡Ve! ¡No he explotado la tabla tan buena, chavales! ¡Ala! ¡Muerto! ¡Ve! ¡Eh! ¡Me ha quedado de puta madre eso! ¡Ve! ¡Entertale! 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 ¡Eh! ¿Dónde está la mierda? ¡Aparguela!